Uno de los hechos fue en una tienda de artículos para celulares ubicada en Villa Ligia. En este video se observa a los dos sospechosos que viajan en una motocicleta. La dependiente de este negocio relató a TV Sur Canal 14 lo que vivió con este hecho delictivo. Y me dijo que ellos venían de allá para acá. Entonces dieron la vuelta, se metieron acá y se bajaron así todo normal y el maestro se puso el bulto así. Entonces donde ellos entraron yo les dije que les voy a ayudar y en eso él sacó el arma y me dijo esto es un asalto. Tenemos ahí una puertita pero no está con seguro. Entonces el maestro la empujó, me puso el arma aquí y me llevó hasta atrás, atrás, atrás y me lo reconoó así como de este lado y me dijo que no me moviera. Empezó a buscar cosas, cosas y vio la caja donde estaba la plata. Él no la revisó, él nada más la agarró así y él me preguntaba que a dónde estaban los celulares, que dónde estaban, que le dijera. Yo le dije que no, que no vendíamos celulares ni nada de eso y él seguía insistiendo que yo le dijera dónde. Entonces se puso a revolcar unas cajas ahí y como no encontró nada, había un celular, bueno aquí reparamos. Entonces agarró ese celular de un cliente y se lo llevó, pero sí, sí logró sustraer el otro celular y la caja con la plata. Más o menos cuánto se llevó ahí sí. Ahí eran como unos 35 mil colones. Otro asalto se presentó en la zona de la ceniza. Ahí también dos hombres en motocicleta ingresaron a un minisúper amenazando con armas de fuego y llevándose dinero en efectivo. La semana pasada dimos a conocer aquí en TV Sur Canal 14 como las autoridades estaban organizando una estrategia ante un crecimiento en los delitos contra la propiedad. Estamos tratando de generar estrategias principalmente en el centro de San Isidro y Daniel Flores con el fin de evitar que estos números se disparen. Pero sin embargo tienen el compromiso de toda la fuerza pública de Pérez Celedón de seguir combatiendo la criminalidad. Las personas afectadas piden a las autoridades más atención sobre este tipo de casos. Que sean más atentas y que por la seguridad de uno también, porque de cómo es posible que allá hayan asaltado varios lugares y no hayan hecho nada al respecto, la verdad. En menos de 24 horas se presentaron tres asaltos en locales comerciales en Pérez Celedón. Estas fotografías corresponden a las personas sospechosas de cometer este delito. Si tiene alguna información puede comunicarse con las autoridades del organismo de investigación judicial. Estas fotografías corresponden a las autoridades del organismo de investigación judicial.